Duer Audio te presenta la línea de bocinas coaxial Pro Audio de la serie Rocket Pro. Disponible en diferentes configuraciones para tu proyecto. Reproduce un mayor alcance de frecuencias, agregando un propio único a tu sonido. Incorporando un tweeter color orange quad, además de un filtro de alta potencia. Rocket Pro 65. Bocina coaxial Pro, 2 vías, 6 pulgadas y media, 240 watts max power, 4 ohms. Rocket Pro 69. Bocina coaxial Pro, 2 vías, 6 x 9 pulgadas, 280 watts max power, 4 ohms. Rocket Pro 8. Bocina coaxial Pro, 2 vías, 8 pulgadas, 240 watts max power, 4 ohms. Y se une a la familia de la serie coaxial Pro, la nueva Rocket Pro 57. Bocina coaxial Pro, 2 vías, 5 x 7 pulgadas, 240 watts max power, 4 ohms. Variedad y estilo a tu proyecto. Disponibles para envío inmediato. Rocket Pro Series. Bocina coaxial Pro, 2 vías, 6 pulgadas, 240 watts max power, 4 ohms.